Ahí está, mira, aparece el tío de la música. Está feliz ese tío con la música. El cubán Krasnodar de Rusia recibía el Valencia y esto iba a pasar el arquero horroroso. Ay, ay, ay. Mi colega. El arquero Belenov. A ver, el arquero mío, a su madre. Cualquier cosa, Grupo A de la Euroliga.